Hola que tal gente de YouTube, un nuevo video gente de esta ocasión es la recompensa de Division Rebels y Full Champions de esta semana Oro 2 esta semana, lo mismo que la semana pasada, vamos a ver si esta semana logramos hacer Oro 1 Hay buen equipo de la semana y aparte están en sobres los jugadores USL Live Y los Road to the Final más bien, así que vamos a ver si toca algo ¡Messi! 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 ¡Messi rojito! ¡Gente! ¡Messi rojito en Oro 2! Es lo mejor que me ha salido en la historia de rojos de FIFA ¡No me lo puedo creer gente! ¡Messi rojo! ¡No! ¡No! ¡Messi rojo! ¡Messi rojo! ¡No puede ser! ¡Messi rojo! No, ni siquiera me lo esperaba, se los juro que no me lo esperaba un Messi rojo No me lo puedo creer, jamás me había salido algo bueno en los rojitos de este nivel Es lo mejor que me ha salido en la historia de FIFA En la historia de FIFA me acaba de salir en la... ¿Qué Full Champions es? ¿El número 3? ¡No gente! ¡No me lo puedo creer! Es que este video lo tienen que llenar de likes Es que... este video lo tienen que llenar de likes ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! 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 Esto es... esto es... Esto es otro nivel Perdón por el tosimiento de INAH al micrófono Pero... ¡No! Y de segundo delantero ¡No! ¡No me lo puedo creer gente! No me lo puedo creer No me lo puedo creer, no me hagas otras estadísticas No me lo puedo creer Messi Esto es de locos Esto es de locos Ya Ya el resto que me salga Todo es... ¡Y Osano y el Chucky! ¡Qué rojitos! ¡Qué rojitos! ¡Qué par de rojitos! Lo mejor que me podía salir No, te lo juro gente No hay nada mejor que me podía salir No hay nada mejor que me podía salir Nada mejor Esto es la combinación Lo que sueña todos los que les salgan esta semana Esto no lo puedo creer gente No me lo puedo creer No Esta semana vamos a usar obviamente a Messi Voy a vender a Zona, a Rashford Para hacerme un equipo ahí de la... De la Santander Voy a tratar de buscar la manera de darle química Porque es un crack Obviamente lo tengo que usar No No, esto es... Ay gente, no me lo puedo creer Messi y el Chucky Obviamente el Chucky es revulsivo, brutal Bueno, incluso tal vez puede que lo usen en el equipo Voy a ver como meto a estas bestias Creo que se modifica mi equipo Tenía pensado usar... Bueno, con un detalle lo puedo usar Pero tenía pensado usar ahí a la MLS A los jugadores que me han salido Pero creo que con esto Todo cambia Honestamente Los mejores rojos de la historia No, no puede salir nada mejor No puede salir nada mejor gente No me lo puedo creer gente Brutal Brutal Este video tiene que llegar a un millón de likes No me lo sé Es que es espectacular Bueno gente, vamos a verlo sobre A ver que más nos toca Pero ya, lo que más toque es Bueno gente Ya abrí todos los otros obras que tenía Solo me quedan los Megapacks especial Vamos a ir abriéndolos No tocó nada en los obras Pero gente Ya con lo que salieron los rojos Creo que todos firmamos Que no salgan nada en los obras Y salga Messi rojo ¡Es caminante aparte! Primer Megapack especial Es caminante Costarricense Keylor Navas Bueno No es Aquí El mejor caminante de la historia Pero lo estoy guardando Los caminantes de este tipo Para cuando salgan Según yo Según tengo entendido Van a salir SBCs de iconos Y de todas maneras Si no salen SBCs de iconos Van a salir SBCs Bastante interesantes Porque están los Potum Que va a salir de Mbappe Seguramente Son Está por ahí también Entre las manos Otros Que están bastante bien Así que Por ese mismo tema Me los estoy guardando Así que de momento Pues está súper bien Ya con lo que me salió En rojitos Yo creo que Es una brutalidad Una brutalidad Lo que me salió En rojitos gente Este video Tienen que llenarlo de amor O sea No puedo creer lo que me salió Y en oro 2 O sea El año pasado Me hice élites Me hice bastantes cosas Y no tocaba nada Y este año En oro 2 Vino a salir Y aparte que un if Creo que son las mejores recompensas Que me han tocado en la historia Se los juro Ni en los Todos me tocaron Que me tocó Tot rojito Y alguna que tocarte interesante Marte a la parte Hombre venga Hombre Gente No me van a decir Que esas recompensas No son brutales No gente Messi vale como Dos millones seiscientos Entre todos Estar su recompensa Entre lo que además Lo sano como doscientas Van como tres millones En valor de jugadores De lo que me ha tocado Tres millones O sea Esto no le sale Ni a un top 100 Pero bueno gente Hasta que este video de hoy Dejen su like Este video Si se merecen muchos likes Gente Compartanlo Pasenlo a sus amigos Para que vean Y se llenen de envidia Lo que me tocó Pues también Sigan mis redes sociales Que están mi twitter Y mi twitch en la descripción Gente Y pues bueno Vamos a esperarnos Con este último pack Vamos a ver si nos toca Imagínense un roto de final Ya la rompemos La rompemos Es el otro caminante No, no es caminante Vamos a ver si es un if Aunque sea Puede ser panel Es panel efectivamente ¿Quién es? Donnarumma No está mal Es medio ochenta y cinco Atrás se puede venir Otro martial Y ojito Que sus sesenta mil Setenta mil monedas Cuesta ese martial No lo he usado No lo voy a usar ya Yo no creo Aunque me da química Que ahí con Rashford Buen pack Buen pack entre comillas Pero bueno gente Este es el video de hoy Así que hasta la próxima